Hola a todos, bienvenidos un día más a Bader Rock. Irónicamente hoy nos alejaremos un poco de este género para sumergirnos de lleno en la música alternativa de Gorillaz, una de las bandas más innovadoras de las últimas décadas. En el día de hoy te contaré la historia detrás de Clint Eastwood, uno de los grandes clásicos de la banda. Si quieres conocer su historia, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes con qué otro famoso dibujo animado comparte Universo Gorillaz? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, ¡comencemos! Gorillaz es una de las bandas más originales de los últimos años. Todo empezó a principios de los noventas cuando el vocalista de la banda Blur, Damon Albarn, y el ilustrador Jamie Hewlett se conocieron. Hewlett era bastante conocido en el mundo de los cómics gracias a su obra Tanger, la cual se publicaba en la revista Deadline. Sería en dicha revista donde Jamie entrevistaría en el año 1990 a Damon Albarn y Graham Cotson, el guitarrista principal de Blur. Tras aquello empezaría una productiva amistad entre Damon y Jamie que les llevaría varios años después a formar Gorillaz. En el año 1999, tras el lanzamiento del álbum titulado 13 The Blur, los integrantes de la banda empezaron a distanciarse y cada uno empezó a trabajar en sus propios proyectos. Fue en este periodo que nació la idea de Gorillaz en la mente de Damon Albarn y Jamie Hewlett. Tras tener aquella revelación, a Damon y Jamie se les ocurrió la idea de formar una banda virtual compuesta por cuatro personajes. 2D, Murdoch, Russell y Noodle. Todos estos personajes fueron dibujados por Jamie Hewlett y no eran simples dibujos, sino que detrás de cada uno había una historia. He's the drummer and he's got a special power, which is that he can summon up the spirits of dead musicians, sometimes living, but mostly dead. 2D, he was the singer. He was sort of like the pretty boy singer who was suffering with severe brain damage after having two nasty cracks on the head. And there's Noodle, who's a 10-year-old, very enigmatic Japanese girl who arrived in where she FedExed herself. We're happy to meet her family. De esta entrevista hay un dato bastante importante que nos será de gran ayuda para entender la historia de Clint Eastwood. Y es el hecho de que Russell, el baterista de la banda, tiene el poder de ser poseído por el espíritu de los músicos. Más adelante entenderás por qué. Como te he dicho, Gorillaz surgió en la mente de Damon Albarn y Jamie Hewlett, pero detrás de la banda había muchas más personas. Well, it started with just Jamie and me, and then on the music side, sort of, it took very unexpected turns. Dan the Automator came over from San Francisco, and then Del, Funky Homo Sapien, got involved, and Miho from Chiba Matto, and Kid Koala, the whole band. El primer álbum de Gorillaz llevaría como título el nombre de la banda y sería producido por Dan the Automator. Cuando Damon Albarn empezó a trabajar en las canciones del disco, pronto surgieron varias colaboraciones, pues la idea del proyecto era crear un álbum con muchas influencias y fusiones. Y un buen ejemplo de esto es Clint Eastwood, la canción que protagoniza el vídeo de hoy. Empecemos por el propio título, pues el hecho de que se llamase Clint Eastwood no era simple coincidencia. Pues según la banda publicó en el libro Rise of the Ogres, la melodía tenía cierto parecido con la banda sonora del bueno, el malo y el feo, compuesta por Ennio Morricone. Esta película estaba protagonizada por el conocidísimo actor Clint Eastwood, de ahí que la canción se llamase así. La idea detrás de Clint Eastwood era crear una canción que mezclase rock y hip hop, algo que podemos apreciar desde el propio demo de la canción. En él podemos reconocer a la perfección la esencia de Clint Eastwood, sin embargo suena a la vez muy diferente con respecto a la versión definitiva. En primer lugar no tenemos el característico estribillo, en su lugar cobra un mayor protagonismo la melódica de Damon. La pista de guitarra apenas es audible debido al alto volumen de los sintetizadores. Otro gran cambio es que no existe línea de bajo y todo el ritmo es llevado a cabo por la batería. Pero quizás el cambio más grande lo encontramos en la parte del rap. En la versión que todos hemos escuchado, el rapero era Dale de Funky Homo Sapien, sin embargo los encargados de cantar el rap en la versión del demo fue el grupo de hip hop Fee Life Cipher. De hecho al principio toda la canción era rapeada y Damon no cantaba en ninguna parte de la letra. Como ves la versión del demo sonaba bastante más minimalista y pobre que la versión definitiva. Además los versos escritos por Fee Life Cipher no tenían mucha relación con lo que era Gorillaz. Tal y como te comenté antes, cuando Jamie Hewlett y Damon Albarn crearon a Russell le añadieron el peculiar rasgo de poder ser poseído por el espíritu de otros músicos. Pues en los versos originales Fee Life Cipher no tuvo en cuenta este importante detalle. Por lo que la letra solo era un conjunto de juegos de palabras sin mucha conexión con la esencia detrás de Gorillaz. Tanto Dandy Automator como Damon Albarn sintieron que a la pista le faltaba algo y comenzaron a incorporar nuevas ideas. En primer lugar Damon trabajó en la parte instrumental hasta obtener como resultado la versión del álbum. Además le añadió el estribillo cantado por él que no aparecía en la versión del demo. Finalmente Dandy Automator, el productor del disco, se puso en contacto con Dell de Funky Homo Sapien, al cual también le acababa de producir el primer disco de su banda llamada Deltron. Bueno, y luego, los guerrillas empezaron a la vez. M-hm. Ahora, ¿no sabía de estos chicos antes? Bueno, ¿qué es lo que Dan the Automator estaba haciendo con ellos? Sí, él estaba trabajando en eso en el mismo tiempo que estaba trabajando en Deltron. Ok. Entonces, él estaba haciendo eso en el mismo tiempo. Y él me dejó ver el concepto art y cosas de eso, ¿verdad? Así que yo reconozco el concepto art de Duel de Duténk Girl. ¿Ya lo que me dicen? Porque yo era un fan de Duténk Girl. Oh, ¿ahí que es donde él fue? Sí. Ah, ok. La misma artista, ¿no lo que me dicen? Oh, la misma artista. Sí, así que yo reconozco el guerrillas de arte como que es Duel de Duténk Girl. ¿Ya lo que me dicen? Así que yo estaba interesado en eso solo porque de eso. ¿Ya lo que me dicen? Ah, yo nunca he hecho ese problema. Yo soy un gran comic book fan, así que en realidad, lo que me decían. Y, como yo dije, yo decía, yo soy un visual artisto primero. Así que yo estaba deslizando de eso solo, ¿sabes lo que me dicen? Cuando Dan le pidió a Duel que cantase la parte del rap de Clint Eastwood, toda la canción ya estaba terminada. Incluso los versos de la parte del rap. Por tanto, el plan inicial era que Duel de Funky Homo Sapien simplemente entrase al estudio y cantase. Sin embargo, a última hora, la banda le pidió a Duel que reescribiese aquellos versos con total libertad. Entonces, Clint Eastwood. ¿Cuánto de eso fue hecho cuando lo hiciste? All of it. Just had the space for the verses. No, the verses was already done by some other rappers. Oh. The record was like finished, but like at the last moment, I guess Dan was like, hey, could you come up with some new lyrics for this? Like, he's the last, while he had me there, I guess, he was like, okay, since I got him here, let me get him up in here and do some other lyrics. So I know you could do some better lyrics. Okay. Do you remember who the rapper was originally? Nope. No idea. Well, the name Clint Eastwood, was it because it had like sort of like a type beat? I don't know at all. Like you gotta. So you didn't name that song? It has nothing to do with me except with the lyrics. Like he just said, write what you think it means, you know what I'm saying? Like he was very vague. Like, okay, the dude is like a ghost that lives in the head or in the drums of Russell and of his dead friend or whatever. Lo gracioso de todo esto es que Del no tenía muchas ganas de colaborar con Gorillaz, pues estaba exhausto de todo el trabajo que había tenido con su propio disco, y tener que hacer la parte del rap de Clint Eastwood era simplemente más trabajo que hacer. Del tenía tantas ganas de irse a casa que en apenas media hora había terminado de reescribir y grabar su parte del rap. Con la parte del rap terminada, Clint Eastwood ya estaba completamente lista para ser incluida en el disco debut de Gorillaz. Debido a problemas legales que Damon Albarn tuvo con Del de Funky Homo Sapiens, sus partes del rap no pudieron ser utilizadas durante las presentaciones en vivo, por lo que varios raperos han contribuido con diferentes raps a la canción, como The La Soul o el mismísimo Snoop Dogg, entre muchos otros. Sin embargo, con el paso de los años, Del y Damon consiguieron resolver sus disputas y Gorillaz ha vuelto a utilizar el rap original. ¿Pero de qué trataba aquella letra? ¿Acaso hay algún significado detrás de estos versos? La interpretación más extendida es que la canción habla acerca de las drogas alucinógenas. Toda esta teoría se fundamenta principalmente en el verso que dice Tengo el sol en una bolsa. Según esta interpretación, la canción habla acerca de alguien que está triste y se droga para sentirse feliz. La luz del sol en una bolsa podría referirse al LSD y la posesión de Russell por parte de Dale puede ser una metáfora de cómo se siente alguien que consume estas sustancias. Sin embargo, como muchos fans han señalado, la frase Tengo el sol en una bolsa es algo que el actor Clint Eastwood dice en una de las escenas de la película anteriormente mencionada. Por tanto, si este verso no es más que una referencia a la película, la teoría acerca de las drogas perdería todo el sentido. Otra interpretación es que la canción representa un enfrentamiento entre el ego y el espíritu, el cual se refleja en el contraste entre el estribillo, el cual es suave y pegadizo y la parte del rap, que es mucho más agresiva e incita a la acción. La letra de la canción es tan metafórica que es difícil tener una teoría absoluta. Si has llegado hasta aquí es que sin duda eres un verdadero fan de gorilas, por lo que te invito a que escribas en los comentarios cuál crees que es el significado verdadero de Clint Eastwood. Algo a tener en cuenta es que la parte de Damon y la parte de Del fueron escritas por separado, por lo cual si bien ambas partes parecen estar bien conectadas, no tienen por qué tener relación. De hecho, Del de Funky Homo Sapien confesó en una entrevista que escribió los versos de Clint Eastwood siguiendo las instrucciones de un libro titulado Cómo escribir una canción exitosa. El libro sin duda funcionó pues la canción fue todo un éxito, pero también nos hace reflexionar acerca de si realmente había un significado detrás o simplemente eran un conjunto de versos que encajaban bien. So you put together the verses. Based on a book that I read about writing hit songs, you know what I'm saying? Okay. Like I was studying songwriting basically at the time. Okay. You know, like how to really put together a real song. So I used what I learned from studying that shit with that song. When you did it, do you have any idea what it was about to do? Not really, but you know, I put into it what I thought you should put into a song when you make a song, you know what I mean? Like you wanted to do good or you wanted to reach people, I put that into it. Ahora vayamos con su más que icónico video musical. Un detalle del cual quizás no te habías dado cuenta es que la canción que suena de fondo en el video musical es bastante diferente a la versión que se escucha en el álbum. La versión del disco dura 5 minutos con 42 segundos, mientras que el video dura exactamente un minuto menos. Además, la versión del video tiene un ritmo ligeramente más lento. Otro cambio que pocos saben es que en el video musical, en el verso en el que Dell canta It's all in your head, todo está en tu cabeza, solo puede escucharse con auriculares o altavoces en estéreo. Esto se debe a que el sonido fue modificado para que sonase como si fuese una voz en tu cabeza. Por lo tanto, si reproduces el video en mono, es imposible escucharlo. El video oficial empieza con una frase que dice lo siguiente Todo cuerpo muerto que no es exterminado se levanta y mata. La gente que mata se levanta y mata. Esta cita pertenece a la película El amanecer de los muertos. La frase se consideró ofensiva en algunos países en los cuales se difundió el video omitiendo esta introducción. Pero esta no es la única referencia a otras obras. Por ejemplo, la camiseta de 2D es una referencia al videojuego Resident Evil. La parte en la que los muertos se levantan y empiezan a bailar es otra referencia al video musical Thriller de Michael Jackson. Gracias al video musical tenemos otra teoría acerca del significado de la canción. Y es que la letra trata acerca de la muerte. Pues en la canción Traserras, el poseído, todo parece indicar que los muertos resucitan y persiguen a los integrantes de la banda para que se unan a ellos. Pues al fin y al cabo, todos terminaremos igual. Sin duda, Clint Eastwood es una de las canciones más icónicas de la historia. Con su peculiar mezcla de rock y hip hop se convirtió en todo un éxito y fue el gran responsable de que la carrera de gorilas despegase. Clint Eastwood fue el primer sencillo del primer disco de la banda. Es decir, con esta canción empezaba el recorrido musical de una de las bandas más importantes de los últimos años. Y Clint Eastwood fue la carta de presentación perfecta de la brillante carrera que les separaba el futuro. Esta ha sido la historia detrás de Clint Eastwood de Gorilas. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial. ¿Sabes qué famoso dibujo animado comparte universo con gorilas? La respuesta es las supernenas. Todo surgió aparentemente como una teoría de internet cuando en la película de las supernenas del año 2002 se puede ver una fotografía de la banda en un periódico. Esta teoría cobró todavía más fuerza cuando ese mismo año Gorilas lanzó al mercado el disco recopilatorio G-Sides pues en su cortroportada 2D aparece vestido con una camiseta con la imagen de Mojo Jojo. Finalmente esta teoría terminó confirmándose cuando en el año 2018 Murdoch fue reemplazado temporalmente por una chica. Esta chica se llamaba Ace y era una de las villanas de las supernenas. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Good Luck de la banda Broken Bells. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra.